Bienvenidos al canal, soy Laura Cuevas, feliz de compartir contigo lo que más me apasiona, los sueños y su significado. ¿Has visto un ángel en tus sueños? Para millones de personas, el mes de diciembre y la Navidad son casi sinónimos. Vemos calles adornadas con luces, comida en familia, el nacimiento o pesebre de Jesús, donde el ángel Gabriel no puede faltar. Seguro que tu abuela te ha contado la historia de la Navidad, en el momento en el que el ángel anuncia a María que va a ser madre de Jesús. Nuestro subconsciente construye historias a partir de asociaciones personales y comunes. No sería nada raro si ves un ángel en tus sueños. Si es así, sonríe. Es una buena señal. Aunque tampoco puedes olvidar los detalles. Si los ángeles muestran malos sentimientos o emociones, el significado del sueño no puede ser muy bueno. Según Jane M. DeBoer, autor del Diccionario de Interpretación de Sueños, los ángeles en tus sueños simbolizan a las buenas personas a alguien que viene a tu rescate. Los ángeles en nuestros sueños simbolizan una fuerza mayor que está mirando sobre nosotros, dirigiendo, protegiendo, consolándonos o tratando de mostrarnos algo importante que está escondido dentro de nosotros. Los ángeles en tus sueños también simbolizan el deseo que tienes de llevar una vida más espiritual. Si en tus sueños el ángel viene a visitarte, significa que te sientes bien en general. El ángel es un niño. Estos sueños se conectan con tu paz interior y con las personas que te protegen y acompañan en tiempos difíciles. También indica que tienes un alma pura e inocente. Uno de los sueños más hermosos es ver un ángel lleno de luz. Indica que estás destinado a disfrutar del éxito y fortuna en la vida. ¿Ves un ángel volando cerca de ti? Indica protección. Al igual que si ves tres ángeles juntos, indican unidad. Pero si sueñas con un ángel cerca de ti sin movimiento o poco amable, piensa bien si estás haciendo algo incorrecto o estás siendo incoherente con tus valores de vida. Si este ángel aparece con una espada, es una alerta. Quizás tu conducta no sea la mejor ante alguna situación. Y si ves varios ángeles poco generosos, es una advertencia. Indica dificultades u obstáculos en tus relaciones personales. ¿Hay un ángel con una túnica blanca? Anuncia la llegada de mejores tiempos en los que te sentirás cómodo y protegido. Este sueño te trae paz y tranquilidad después de tiempos difíciles. Y si este trae un pergamino, es un símbolo altamente espiritual. Si en tu sueño tú eres el ángel, se asocia a tu desarrollo espiritual. Te sientes seguro de ti mismo y satisfecho con la forma en que actúas en la vida. Este sueño muy a menudo ocurre después de haber practicado un acto de altruismo. El ángel de la muerte indica que algo está llegando a su fin. La muerte y los ángeles son símbolos universales y por lo general los vemos juntos en los sueños. Si ves a alguien que ya está muerto en tu sueño y aparece en forma de ángel, claramente es un mensaje que debes interpretar analizando los detalles de tu sueño y según tus vivencias o pensamientos recientes, puedes obtener mucha información. Generalmente son ángeles protectores que quieren avisarte algo. Presta mucha atención a este tipo de sueños. Jim M. Devor dice que si un ángel en tus sueños te entrega un mensaje, recibe lo de corazón. Puede guiarte en el cumplimiento de algo importante en tu vida. Un ángel en tus sueños simboliza bondad y tu naturaleza positiva. En términos freudianos, el ángel simboliza al super ego o super yo, el regulador interno de los impulsos y cumplimiento de la moral y la ética. En resumen, nuestra conciencia. La teoría de la personalidad, según Freud, la psique está estructurada en tres partes. El concepto de un ángel y un diablo en nuestros hombros básicamente resume la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. ¿Has visto la película animada titulada Kronk's New Groove? Entonces sabrás de lo que hablo. Si no la has visto, prepara tus palomitas para este fin de semana. En otro vídeo hablaré con más detalles de Freud y su teoría de la personalidad. Espero que te haya gustado el contenido de este vídeo y sobre todo que te sirva la información para que logres analizar tus sueños con más profundidad y conocimiento. Mi nombre es Laura Cuevas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Toca la campana de notificación, dale me gusta, comparte con tus amigos y familia, déjame tus comentarios. Gracias otra vez y apaga las luces. Gracias. 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 Gracias.